bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los resultados todos los relacionados al juego número ocho y la tabla de posiciones en el mejor evento deportivo de béisbol el clásico mundial 2023 como podemos observar nicaragua y venezuela disputaron un partido programado entre ambos pero en esta ocasión los venezolanos le propinaron una derrota a los nicaragüenses cuatro carreras por una veamos todo lo relacionado al juego número ocho de este grupo de como podemos ver israel les toca disputar un partido contra república dominicana siendo este el partido número dos de este día y el número ocho en la programación de este grupo de veamos cómo está la tabla de posiciones después de los resultados del día de hoy entre nicaragua y venezuela como podemos notar venezuela sigue puntero en la cima del tablero con tres juegos ganados y cero perdido prácticamente siendo el ganador de este grupo luego está posicionado puerto rico con dos juegos ganados y un perdido israel y república dominicana con un ganado y un perdido y por la parte negativa está nicaragua está nicaragua con cero juegos ganado y cuatro juegos perdidos despidiéndose así de este clásico mundial 2023 deja en los comentarios quien acompañará prácticamente a venezuela en esta ronda clasificatoria del grupo de déjalo en los comentarios pero antes no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario